... Bueno, la verdad es que yo estoy grabando este video porque en realidad aquí el interneccionismo político de parte de nuestro alcalde anda él haciendo puerta a puerta aquí pegando letreros con gente del municipio anda el Pinto, que es el chofer, anda el fermaulén y estamos en horario de trabajo ahí está el alcalde, ahí lo pueden ver, en ese costado no me voy a meter acá porque la cosa es fea yo creo que tenemos que despertar y la única forma de despertar es el fiendo de que de que acá esta señora no quiere soltar el poder a toda costa y vuelvo a insistir, esto es muy fome lo que está pasando yo creo que las ansias de poner de este señor ya han sobrepasado todos los límites y hay que ponerle un paralelo a este cuento yo creo que, yo creo que basta ya de abuso y esto es interneccionismo político ya ahí está Maurem, en horario de trabajo, jefe de corte y el frente en el alcalde, ahí conversando con la gente tratando de, ahí está eh tratando de de convencer a la gente y ahí con planillas en mano seguramente ofreciendo la cajita ya, nos vale así que bueno, lo dejo a criterio de cada uno y